Cristo nos da el amor, cuando luche por la paz y la verdad la encontraré, cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.